Hola a todas y a todos y bienvenidos a este mundo de Sims Yo soy Fer del canal Herjins y bueno en el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Abandonada Ya estamos aquí en la jungla que básicamente Tara nos ha puesto su outfit que debería de haberse puesto Y Johnny tampoco, que bueno están desayunando que la Tara ha hecho aquí de comer Y ahora les estoy poniendo yo su outfit porque él tiene aquí su outfit Y Tara es que tiene aquí su otro outfit que le cambia el peinado y todo Ella se ha puesto así su muñito súper guapa Bueno espérate que se tiene que duchar y ahora no se va a poner el mismo outfit Es que la conocemos Por cierto le debemos poner un comedero a canela porque esta casa pues no la hice pensando básicamente en perrete Entonces pues no puse comedero pero mal por mi parte Ahí va a tener su comedero Johnny por facha la dejo más canela Tómate tu pastilla de la alergia Y haz tus cositas Así me gusta Y por cierto tengo que instalar las traducciones de los mods porque actualizo mi juego Y no tengo las traducciones O sea si las tengo pero no las tengo Las tengo localizadas pero no las he instalado Ah mira se ha puesto ya solo el outfit Muy bien Mira Tara aquí no hemos visto venir O sea aquí no hemos visto venir a tele Muy bien Aquí no hemos venido a ver a tele Eso es lo que quería decirte Tara Entonces tú te vas a ir aquí O sea aquí no quiero que estéis viendo la tele Que estéis haciendo cosas que haréis en la casa de normal Vamos a darle una vuelta por ejemplo Vamos a venirnos aquí al mercado este Vamos a socializar con gente Si queréis que se venga canela pues que se venga Bueno no Tara No queréis Si no que vas a llevar a canela Vas a ponerle la correa Canela cuando coma Venga Y allá nos vamos Hombre No sé si canela quiere Que canela se viene Canela seguro que quiere Mírala a ella Como pase a A canela A este juego para nada tiene bugs Para nada Son imaginaciones mías Mira este dándose por aquí una vuelta Aprendiendo de selva dorada Cultura de selva dorada Ahora podrás preguntar por las atracciones turísticas locales Ahora vamos a preguntar Venga Que quiero explorar un poco esto Hola Massimiliano Te quiero preguntar sobre Selva dorada Mira Tara ha dicho A mi me da igual Pregunto yo Yo ni que tú no tienes ni idea de pregunta Bueno es que nadie Nadie pregunta como tal O sea no le puedo preguntar a nadie Es que le estaba buscando para preguntarle Pero aquí Habla del patrimonio lojal estaba Habla del patrimonio lojal Porque quiere hacerse amigo de Massimiliano Mira Tara sin embargo está haciéndose amiga De esta chica Porque la presenta a Ganeira y tal Más maja No me has contestado Massimiliano Le vamos a comprar material de exploración ¿Qué hace aquí? Ah Que ella era la señora con los quietos Pues tenemos arqueología Tomo uno Una cabaña Uy si es caro ¿no? Caja de arena A bebeo bien que vendan estas cosas Comedero Lo podría haber comprado ahí Faro Hinchas colchón Mesa de juego Mesa de trabajo Pelota mamajota Saco de campita No sé yo creo que no voy a comprar nada Esperaba cosas más interesantes La verdad Comparte consejos Porque hay que ir a hacerse su bestie Es su objetivo del día de hoy Se habla sobre lugares de interés turístico Ay a ver si me dice algo Estaría bien que me dijese algo Ostras Y se ha enfadado Porque le ha retrasado su estilo de vida No nos vamos a llevar bien con Massimiliano No 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 Massimiliano pintaba bien pero no Uy te ahora has recibido dinero Ole Ole que ole El mercadillo ya está aquí Pero yo no quiero ir al mercadillo Ya estoy aquí en el mercadillo A ver que tiene en el mercadillo Un muñeco Unas flores Unas latas Ah Que se ha ido Massimiliano Vale que nos toca comprar ahora estas cosas Voy a hacer que le compre un par de cosas Massimiliano Y Polvo antichispone Esto no se que es Mira me lo voy a llevar para llevármelo a la casa Si somos Le voy a comprar también Algo de agua A esta persona Le voy a comprar esto Que no tengo ni idea de que es El referente de araña Tiego para murciélago Unas cuantas cosas vamos a comprar nada más Uy se ha colado detrás del puesto y todo Pues ya he comprado todas las cosas Oh Hay un gato sin hogar Tara ven para acá Tara ven Es que he visto una cosita Y digo que es esto Pero no es esto Vente Tara Ay que preciosidad por favor Ay que te voy a comer Hola Mira Tengo aquí una perrita No es suco Déjame Estamos conocidos Oye ¿Quieres ser mi amiga? Venga Te voy a logiar Voy a acariciar Ay que se va Que se va No te vayas No te vayas No 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 huya Ay mira Nos ha esperado Menos más Uf ¿Quieres un bocadito? Porque yo llevo Galletas de canela En el bolsillo Pero bueno A ver que son pa' perra Pero comida pa' animales Uno hace mejor Canela mientras tanto Está ella ahí Corriendo No me le da la gana Yo creo que no le da la gana a nadie Mira Está conociendo a más gente No se ha querido a canela Ay Tara No vamos a dejar esta gatita aquí ¿No? Es que mínimo tengo que acogerla Es que la he visto ahí sin hogar Yo creía Ay es un espíritu libre A ver Entonces entiendo que esté Por ahí dando vueltas Pero no necesita Un sitio donde está No puede estar por ahí Dando vueltas Un sitio para otro Que sí Que sea libre Que sea libre en mi casa Yo la dejo en mi casa Si quiere Siendo libre Pero bueno Que no Que yo necesito esta gata en casa Eh O gato No sé qué O gate Pero es que yo me he enamorado Yo me he enamorado Yo la he visto Y yo pensaba que era un muñeco de esto Yo no sé si lo habéis visto Pero Eh Bueno Yo ni tienes que ir al médico Pero hoy no vamos a ir al médico Hoy no es tiempo de ir al médico O sea no es momento Ay nos hemos hecho su amiga Uli No todavía no nos hemos hecho su amiga Creía que sí Otro gato Sin hogar Porque están aquí todos los gatos Sin hogar Que me voy a llevar Besar el gato Para mi casa Johnny vente para acá Bueno yo sé que a ti te da Alergia a los animales Pero a ti te gustan Ay Hay una mariposa Intentando entrar a mi habitación Pero te vas ahí No hay más animales Por aquí perdíos No Johnny venga Que tiene hambre Y está pensando Oh Dale un bocado Ay mira Ahora se ha hecho amiga Ya de dale Voy a adoptar a dale Voy a adoptar a dale Seguro que quiere adoptar a esta manjota Si no se puede quedar aquí en la calle Lo siento Lo siento Es una gran responsabilidad Yo lo sé que es una gran responsabilidad Pero Tara no puede Con los animales en la calle Tara no puede Yo no puedo Entonces pues se vienen para mi casa Y ya está No pasa nada Ojalá pueda hacer yo Lo que aceptara En la vida En la vida real La verdad Acepta Se llama dale No sé si cambiarle el nombre Si alguien le quiere poner nombre Os dejo Que me le ponga el nombre En los comentarios Pero bueno Por ahora se va a llamar dale Dale Llámalo como quieras Pero o llámala No sé Pero bueno Aquí está Añadido a la mascota Tu inedad doméstica Hombre Seje Vamos a tener a casa Qué maravilla Johnny que consigue Llevarte esta O qué Hombre Tenemos a hacer yo Uy Tara Se ha tirado en el gusto Y ahora Ahora obviamente Voy a darle cariño A su canela Porque Hacemos mucho a los animales Pero nuestra canela En nuestra canela O sea Nos ha acompañado Toda la vida Tara ha venido aquí A la selva Básicamente Hace De Rescatadora de animales Si es ella ¡Ay! No puede ser Hilda Hilda Te vienes para mi casa Aquí todos los animales Rescatamos Es que hay pecha de gato Es un poco arisca Hilda Pero bueno Que yo consigo Jamelarme a la Hilda Que tiene hambre Yo sé Hilda Si es que la calle Se pasa hambre Tú te vas a tener que venir A mi casa Vente a mi casa ¿Y Bigote dónde está? Eh Tony No puedo Tony Sí Johnny Mira Mira que se me está yendo Bigote Sí que se me está yendo Bigote Que sí que tienes alergia Tómate tu pastillera De la alergia Y tienes sueño Hilda Hilda No te preocupes Que yo te voy a dar una buena vida A ver si consigo llevarme bien con Hilda Canela Tú estás por ahí ¿No? Uy Canela Está persiguiendo a Johnny Es curiosa Hilda Yo creo que nos vamos a llevar bien con Hilda Ay mira Ya no está Hilda Ya la deja Hilda Y todo Pero es que a lo mejor Tara Se ha motivado mucho Es que Tara es Muy cercana con los animales Ella es muy Te conozco A por todas Es que Tara Sabe lo que es estar en soledad Aunque ella nunca está en la calle como tal Bueno sí cuando salió del orfanato Pero ella sabe lo que es estar en soledad Es no tener un sitio donde ir Y Ella no entiende a los animales como tal Lenguaje animal verbalmente hablando Pero ella sabe ese sentimiento Y lo conoce Y quiere darle buena vida a los animales Y ella quiere que sean su familia Y vivir con ellos Y tener una casa llena de vida Y que haya gente Y ya sea Bueno gente Ser vivo A ella le da igual Es que literalmente le da igual Que sea un perro Un gato Lo que esté en su casa Otro ser vivo Que tiene hambre Yo te doy gome No te preocupes Yo te doy otro vacayito El territorial Pero bueno El territorial ya lo tiene marcado Janela Ya lo tendrá marcado Bigotes Dale Mira yo no os voy a mentir Que yo esperaba salir de este viaje Con algún animalito Porque aquí siempre vienen muchos animalitos No sé cómo se los apañan Pero vienen pechados animales Pero yo esperaba venir Con perro ¿Qué pasa? Que yo he visto gato Ha sido lo que ha habido Y entonces pues yo no le voy a hacer un feo a un gato Yo lo que el juego diga Y es que es una norma no escrita Pero en mi serie siempre le tienes a ver gato Es que serie que juego Sería la que hay gato Perro no siempre Pero gato hay en todos lados Nuevo rago de personalidad Ostras que yo ni prefiero a los gatos Pues nada Pues si tú prefieres a los gatos Si ahora vamos al baño Johnny Un momento hijo Gilda Ay Gilda y todas se han hecho amiga Adoptamos a Gilda Adoptamos a Gilda Y ya está Si somos Gilda pa casa Que si que es una gran responsabilidad Lo mismo Si queréis nombre Le ponemos nombre Y Johnny todavía Ay Ha conseguido Hace a Bigote amigo Hola Mira Bigote está pensando en viajar Eso es que quiere venirse Con nosotres a casa Que lo digo Si también quiero cuidar a Bigote Gilda está incómoda Gilda tira pa casa Es claro Esta está gilipollas Están ganando a Gilda Y estas se van a mear Esta a donde va Ah Para que hubiese pillado eso Más cerca a lo mejor No Llámame el ojo Pero yo creo que si Y Bigote yo creo que también está Con incomodidad por eso ¿Dónde está Dale? Aquí jugando con Canela Ay Canela Se me ha puesto Llenita de mierda Pero bueno No pasa nada Johnny Ven a llenar el comedero Porfa Que tenemos ahora La casa llena de gatos A ver Esta casa lo bueno Es que no es nuestra Ahora mismo Podría dañar Lo que queráis No está feo Hace eso Pero No es nuestra Ahora todavía no ha llegado Ah vale Y estaba yendo a la casa mía Pero ella en lugar de mía Adentro ha decidido Me a negar al busto Todo muy lógico Tenemos que darle un baño A Canela Pero no tenemos bañera Ay mira Que están jugando Creo que están jugando No no se están peleando Si porque si no me saldría Lo de regaña Están jugando Dale Y Gila O sea parece que se están peleando Pero Están de juego Creo yo Creo Y Gila tiene hambre Supongo ¿No? Efectivamente Efectivamente Uy pero que tal Era mi Giles Y quizás no veas Como se ha puesto Pues Gila Vas a tener que Aprender a compartir Casa Con tres animales más Que os hemos rescatado De la calle Ahora está echándose Una siesta Porque Ella en lugar de irse a dormir El tirón Pues bueno No quiere beber agua Pues beber agua Pero podría ir A coger sobra Ah que iba a fregar Y Johnny sin embargo Ya se va a dormir Ha dicho Mira yo paso de to Toma antes de irte a dormir Las pastillas de la alergia Soy importante Porque ahora hay mucho pelo de alergia Uy Johnny la barba Que fea Por favor No te me afeitas Bueno Si no No te afeites No te preocupes No pasa nada Mira mi Tara Ella más contenta Bueno ahora No está sonriendo Pero está Contenta Porque ella está Feliz de que Se puede permitir Una vacación Puede permitirse Adoptar Puede permitirse Darle de comer A unos animalitos Y esto Hace Unos años Para ella Era impensable Todo lo que ha pasado ahora Que si ahora Tiene un trabajo Buenísimo Es una artista Súper reconocida Está súper feliz Solo queda un día De vacaciones Bueno Pero no queda un día Vale hasta las nueve Si Ay es verdad No tenemos arena Arenita Hombre Que se me olvida Mira arena Mira le voy a comprar Esta Porque Es para jungla O sea Ese es mi motivo No cabe como tal Dentro de la casa Entonces la voy a poner En el porche Ahí se va a quedar Y que hagan su necesidad De ahí Perfectamente Es que están levantando a Johnny Que tiene ya tu caja Dale Adoro Por cierto le voy a poner Una bañera ahora Para bañar canela Que me da hora De verla así Que es que canela Como siempre Se ensucia Claro ya se ha levantado Y se ha puesto A buena película Pero canela Está ladrando Y le va a decir Venga canela Voy a darte un baño Hija No te preocupes No te preocupes Yo sé que tú quieres Vamos a usar Vamos a afeitarnos El vello facial A la longitud deseada Canela ¿Tú no quieres un baño? Canela No me digas Que te ha quedado Encesa Canela Vente para acá Que no puedo ir por la mesa Mira canela Yo no puedo contigo Ya la he echado Ahora si puedo bañarla Ah que me han dejado La factura en el buzo Que no las puedo pagar Por el móvil ¿No? Por lo visto No, no las puedo pagar Por el móvil Canela Quiero bañarte Es mi único objetivo En la vida Yo ni tú voy a llenar El comedero Ahora te tienes que poner Tu ropa Y hoy vamos a dejar A la majota Por aquí por casa Me deseas llevar canela Pero si quiero explorar No se me apetece A ver si puedo explorar Algo de esta expansión Porque nunca la he jugado O sea expansión Paz de contenido Porque nunca la he explorado Entonces pues bueno Es lo que tienes A ver que nos depara el mundo Ah que es el día De los reembolsos Pues me vendría Bien llegado a casa Porque tengo que hacer Unas compras Bastante interesantes Haz una macedonia Johnny Ahora nuestra casa Es literalmente Miau 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 Guau 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 Miau Miau Guau 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 Por cierto Tómate tu pastilla De la leche Esto La que se le da bien Es a Tara Es java Es java Tara Que por aquí No hay nada Que yo pueda ver En plan Explorar Y tal No Y tengo que irme Para otro lado Oye Por lo menos No se como se exploran Aquí las cosas Si no Ostras que bonito Este sitio No No lo había visto yo Y esto Ostras Estos los que no había visto yo De este mundo Ha encontrado Un rubí Ha encontrado Una roca con fósil Y Obtenio Bueno Está bien ¿Qué le pasa a Gilda? Que tiene hambre ¿No? Vale Pues bueno Nos vamos ahí Nos hemos puesto Nuestros outfits Y nos hemos venido Aquí al bosque Y yo que sé Que vamos a hacer Pero Ay que podemos Explorar esto Venga Vámonos Porque No hay más cosas En plan Que hace por aquí ¿No? O por lo menos Que yo sepa Yo que Ya os he dicho No he explorado Para nada Esta expansión Me gustaría hacerlo O sea Este parte de contenido Perdón No sé por qué Le llamamos expansión Pero bueno Vamos A abrirnos caminos Con las manos Tara Lo vas a hacer tú O con un machete Ah que tenemos un machete Un machete mejor Que si no te vas troza Vente 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 Venga Ole Ole Tara Que profesional Tilo Tata En plan Tara Dale guapa No me entretenga Mira Y Tara lanzándole coqueteo Guapo Que me entretiene mucho Vale Hemos conseguido Abrirnos paso Y ahora entrado Ahí Atraviesa Tú también Oje no puede Solo puede Una a la vez Uy Pedestad misterioso Tara Aparta una cortina Enredadera Y descubre Un extraño Claro En medio De la selva En el hay un pedestad Con una religia Encima Rodeado Por un círculo De totems Con expresiones Hostiles Que infunden Terror Temor En el corazón De Tara Debería dar la vuelta O inspeccionar Los totems Desactivar Los totems No Vamos a inspeccionar Los totems Porque pone un nivel Más alto Y la habilidad De estraje manual Mejora los resultados Y nosotras Tenemos buen resultado O sea Tenemos buen Buena estraje manual Tara inspeccionar Los totems Y trata de discurrir Un plan Súper complicado Para retirar las religias Con objetos cotidianos Por desgracia No tiene mucho cuidado Y activa por accidente Una trampa Que lanza Dardo envenenado Ay Tara No te mueras Tara que me muero yo detrás Tara ¿Y qué hago yo con los dardos? Un antídoto Ay espérate Que se me muere No sé qué hacer Espérate Quiero comprar un antídoto No puede ser Yo no puedo hacer Que Tara se muera Voy a irme para escapar Ay que se me muere Tara Espérate que la lío Que Tara Se me va a morir Bueno Luego entramos otra Para explorarlo Ya sabemos que No hay que intentar Desactivar los dardos Pero ¿Qué nivel tenemos Nosotras de estraje manual? Yo juraría Que teníamos un buen nivel Pero ahora Es cuando tenemos Un punto No tenemos cinco Está bien Está perfecto Bueno Hemos venido a la Argentina Pero yo vengo al mercadillo Que el mercadillo Está aquí Y supongo que habrá algún antídoto ¿No? Pero para murciélago Muñeco Antídoto Ni que hostia Ah vale Acabo de buscar información Porque no tenía ni idea Y resulta que necesitamos Un ordenador Pues Tara Ella es muy salerosa Se ha traído su tabla Aquí Porque ella siempre viene Preparada para un viaje Y vamos a hacer un pedido Hombre No voy a dejar Que Tara se muera Aquí compró antídoto Mísimo león El puñetero antídoto Ahora ¿No puedes pedirlo? Mira Espérate Encima de que es caro Y me voy a morir No lo voy a conseguir Espérate Espérate Más de narices Vale Ya está Ay El antídoto El antídoto Lo que necesitamos Uy Qué cosa más fea Bebé antídoto del tirón Tara Vamos a comprar ahora Cosa Porque no nos podemos ir A explorar Sin las cosas Yone ¿Qué te estás bebiendo? Hierba mate Bueno Pensaba que era un vaso largo Ay Nos hemos curado Menos más Vente para acá Vamos a comprar cosas Yone tiene algunas Pero Quiero espuma Polvo Esto Lo otro El de la moto Vale Voy a comprar un par de cosas más Aunque sean repetidas A mí me da igual Yo estoy comprando dos Dejándome el dinero en selva dorada Es que me niego que me pase otra vez una desgracia de esa Tara Nos vamos de vuelta Sí Yone está un poco hoy De background Pero de background total O sea Tara está explorando Y Yone también quería explorar Pero Tara se lleva el protagonismo Talgo su serie Qué leche ¿Quién eres tú? Compiándome las gafas Cristina En fin Vamos a atravesar Tara Atravesar con Ay mira puedo con Yone Canela ¿Por qué te has venido? No Canela Yo no voy a dejar ir Espérate Miento Soy de la agencia ¿Te interesaría echar un vistazo? Ahora no estoy de viaje Sí Bueno Ya han entrado Ya tarde Ah pero ¿Pueden entrar otra vez por aquí? Atravesar con Yone Canela Atravesar con Yone Y Canela Ahora ya no me salen las cosas Ahora ya no puedo explorar O puedo explorar por aquí Supongo que puedo explorar por aquí ¿No? ¡Aquí! Abrirse camino es un machete Aquí tenemos uno nuevo No podemos hacer lo de los totes Pero bueno Vamos a hacer otro nuevo Que es que ya hemos abierto el paso Vale, vale, vale Perdón Que es que no lo pillo Ah Canela Le ha mordido una ardilla Canela Bueno Le ha mordido una ardilla Pero ella va tan feliz Venga Tara Tú puedes A por todas Jariño Vale Ahora sí podemos ir sola Tara se abre paso por la espesura de la selva Cuando se encuentra con una arqueóloga angustiada A la que parece haberse le caído la mochila en unas arenas movedizas Nivel de enpeja no tenemos Pasar de largo Recatar a la mochila Mira, yo paso de largo Lo siento Pero la suerte no es sencillo Y acaba en medio tramo De la arena movediza Afortunadamente no soy muy profunda Y con algo de esfuerzo Consigue salir de ella Pero acaba agotada Joder No nos está yendo nada bien Y Tara se tira a mirar El cielo Y me dice Mira Yo venía aquí a relajarme Ojo, está precintado Y no podemos entrar Me jago en todo Que tengo que venir más veces Pues nada Ella está mirando Así que dice Mira Un pelo para Para las excursiones Estas de las narices Que me están poniendo a mí de los nervios Yo he venido aquí a relajarme No a estresarme Y a agotarme Que si no sé que no sé cuánto Yo me voy a poner aquí Esto me ha inspirado a mí bastante Y voy a seguir componiendo Mi canción Efectivamente Ella es que Ataque de murciélago Pero si tenemos Tara Ah, efectivamente Tenemos cebo Echad el cebo Ole, ole, ole Mira mi Tara Mira mi Tara salvándose Han caído los murciélagos A tomar por saco Pues nos vamos a poner A continuar Con nuestra guitarra La canción En la cual nos habíamos quedado Nosotras Un poco Atascada Nos habíamos frustrado Y esas cosas Quiero que coloques esto En el mundo Por favor Y ponte ahora Así que sí Así que con tu tonadilla vacinona Y mirad La canela está Ay que está Gira pobre Espérate 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 No, 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 no Que canela está mala Está malísima Le ha dado una enfermedad Por culpa de la Maldita rata Rata Ardilla No, espérate Espérate Que no podía hacer yo Lo que quería Y yo quería Terminar el episodio bien Pero en general Está horrible O sea Mira Lleno de desgracia Pero Tara está inspirada Está ella pensando En la familia tan bonita Que ha formado En la suerte Que tiene de tener A Johnny Y a Canela También Pero Con Canela Está horrible Nos vamos a ir Básicamente A Un postre soto Nos vamos a ir Al veterinario A llevar Canela Porque sí Necesitamos llevar Canela Nos falta Componer esta canción Pero Nos vamos a ir A llevar Canela Al veterinario Y ya vamos a terminar Las vacaciones Porque Nos están yendo Horribles Por favor No quiero volver a mi casa Es que no puedo ir No puedo ir al veterinario Yo necesito ir al veterinario Llevar a esta chica Al veterinario Porque Mi perra no puede estar así Se me va a morir Y esto es indignante Esto es indignante Finalizamos vacaciones Sí Tara Deja la guitarra Vamos a finalizar Sí Nos vamos para casa Lo siento mucho Pero es que no se puede No se puede vivir así Que a Tara le pasan cosas malas A Canela también Yo quería que el episodio Estuviese guay Y por lo visto Ha sido Todo lo contrario Porque es que me han pasado Todo lo malo que me he podido pasar Me ha pasado a mí Sí Que he vuelto a casa Sí Lo sé Como que una nueva casa Yo llevo en esta casa Bastante tiempo Pero bueno Si a ti te parece Que estoy en una nueva casa Pues ya está Mostrar información de las posturas No tengo que pagar nada Perfecto Es que como he instalado el mod de nuevo Puede ser por eso Y lo que voy a hacer Es llevar a Canela Al veterinario Y voy a llevar No a la gata No a la gata La voy a dejar aquí Y lo único que quiero comprarle cosas Pero Se lo compraré Ay la que me está dando Canela La que me está dando Tara La que me están dando hoy Uy como estaría aquí Uy 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 Vamos a pedir ¿Ves? Para curar la enfermedad A Canela Buenos días Vengo a llevar A mi perra aquí Sí Exploración Yo sé que tenéis que esperar Mira que perrito Yo lo único que espero Es no encontrarme Mucha mascota Sin hogar Por aquí Porque aquí suele haber Bastante mascota sin hogar Pero espero No salir Y ya está Mira Tara está cansadísima Tara quiere dormir Tara quiere descansar Y ya está Eso es lo que quiere ella Pero venga Canela ¿Qué te pasa? Le pasa que tiene fiebre De los arañazos ardillas Es que Te lo habían dicho Tratamiento básico Tratamiento caro O rechaza tratamiento El caro Que así no tiene que llevar nada Pobre mía Y mejor está ella Dije sí Hombre Ya que me lo puedo permitir Mi perra va a tener Los mejores cuidados Igual que mi gatete Es que No Me niego a que estén Pasándolo mal Así que hecho esto Nos vamos a ir Ya estamos en casa Tara se va a tirar A dormir un ratito Jenny mientras tanto Está bailando Me parece perfecto Tiene otra alergia El pobre Es que Tiene alergia A las mascotas Y yo me entiendo A las más mascotas Pero lo siento A él también le gusta A él le da igual Y otra cosa Que voy a hacer Va a ser Venir un rajado Y un arenero A esta casa Porque es algo Necesario Voy a poner este rajado En esta zona de la casa Porque sí Es el sitio de la casa Donde podemos permitirnos Poner rajado Este cuadro Lo pongo aquí Muevo el interruptor Un poco para el lado Perfecto Esto Lo dejo aquí abajo Para que yo ni pueda bailar Los gnomos Estos los vendo Y lo que necesito Es un sitio Para poner el arenero Pero como nuestra casa Bastante grande Puedo permitirme El lujo De poner el arenero Si eso Posa aquí En el invernadero Me da pena Que tengan que salir Pero es que Bueno En lugar de poner esto aquí El bate Lo que voy a hacer Va a ser Ponerlo así Y así si puede Y me han en compañía Ya está El bate está roto Llama al servicio De reparaciones Ahora sí que voy a hacer Que Johnny busque un trabajo Va a agirir el trabajo Este de carisma mismo Nivel 2 de carisma Eso lo tenemos facilito ¿O no? Ah sí Tenemos nivel 4 Es que No lo veía Perdón Y ya estaría Que se lo pase bien Limpiando y haciendo Las cosas que le gustan Y bueno Tara estaba aquí Componiendo Pero ha decidido Que era bueno Hacer una pausa Para acariciar a Dale Y Seguir componiendo ella Ostras hoy es el cumple De Johnny Ojito Por cierto Me ha salido Que es el cumple De Johnny Así que En el próximo episodio Tendremos el cumpleaños De Johnny Porque en el día de hoy Tara simplemente Va a terminar Su canción O voy a intentar Que termine Porque conociéndola No me la va a terminar Pero igualmente Muchas muchas gracias Por ver el vídeo Esto sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho No muchísimo Y bueno ¿Por qué tenemos tanto animal? Que a lo mejor Lo estáis preguntando Es una explicación Que quiero dar Más adelante Y os lo diré Probablemente En el último episodio Pero bueno Dicho esto Dejadme un like Si es así Si os ha gustado Y suscribiros Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Que lo dudo Además Activad la campanita Para que os lleguen Notificaciones De todos mis vídeos Y déjadme en un comentario Que os ha parecido Los nombres Para la escateta Si queréis cambiar alguno Y dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Esto es mi outro Y espero que te haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dale un like Suscríbete Si que me enredes Por favor No sé por qué canto Yo Muchas gracias No sé por qué